Como si no te conociera El corazón se me acelera Como una noche pasajera Como te explico lo que siento, bebé Recuerdo esa canción que bailamos anoche La canción de los dos Recuerdo cuando un besito me diste a las doce Y aún escucho tu voz Diciendo, ay, baby Quédate un ratito cerquita de mí Pégate un poquito que te quiero aquí Yo me volví loca por ti, baby Por ti Recuerdo esa canción que bailamos anoche La canción de los dos Recuerdo cuando un besito me diste a las doce Y aún escucho tu voz Diciendo, ay, baby Quédate un ratito cerquita de mí Pégate un poquito que te quiero aquí Yo me volví loca por ti, baby Por ti Como no sabes o quisiera Ey, las últimas son las primeras Ey, yo no soy así con cualquiera No soy mala, yo soy buena Pero a mi manera Dime tú qué vamos a hacer Vamos a hacer que esto llegue al amanecer Acércate que yo me voy a mover Preparate que el cielo se va a caer Tú se va a caer Dime tú qué vamos a hacer Vamos a hacer que te llegue el amanecer Acércate que yo me voy a mover Preparate que el cielo se va a caer Tú se va a caer Recuerdo esa canción que bailamos anoche Recuerdo cuando un besito me diste a las doce Cuando escucho tu voz diciendo Ay, baby, quédate un ratito cerquita de mí Pégate un poquito que te quiero aquí Yo me volví loca por ti, por ti Recuerdo esa canción que bailamos anoche La canción de los dos Recuerdo cuando un besito me diste a las doce Cuando escucho tu voz diciendo Ay, baby, quédate un ratito cerquita de mí Quédate un poquito que te quiero aquí Yo me volví loca por ti, por ti Yo me capo hasta el fin del mundo contigo Tiene, tiene, tiene